Fíjate bien, hoy te voy a enseñar cómo siendo una persona sencilla puede ser alguien bien organizado y ordenado a pesar de tener bajos económicos recursos. Fíjate bien. Para empezar, checa, este es mi área de trabajo. Aquí es donde hago mis tareas. Tareas, por lo general siempre está así ordenadito. A veces hay un poco de desorden. ¿Por qué? Porque cuando hago tareas todo me sale mal. Todo mal. Yo no sé si es maldición, es brujería, pero todo mal. A veces voto todo esto porque me encabrono. Este es mi área de trabajo. Mira, ahí está. Ahí está. Este es el área de trabajo. Mira, ahí está. De este lado guardo algo muy importante que es el santo. Ahí está. Mira, porque a pesar de todo soy católico. Pero la neta, solo lo utilizamos cuando nos conviene. La neta, ¿por qué? ¿Quién reza? Nadie. Ah, pero cuando nos va mal, ahí estamos rogándole como unas viejas regañadas. La neta. Mira, aquí está mi tendedero de ropa. Que son dos palos. Esta allá. Hice otro de este allá. Ahí está. Le puse una tira acá. Y lleva tres años. Y no se me raja. Aquí está lo que viene siendo la caja para la basura. Porque no me gusta tirar basura en la calle. Ahí está, mira. Ahí está. Del otro lado, acá. Aquí es donde guardo la ropa que está sucia. Y acá. Acá es donde guardo todos los productos para lavar el piso, para aseo. Aquí está la escoba. Aquí está el jalador. Ahí está. De este lado, aquí tengo esta cosa para tapar el hocico. Aquí está la cama. Mira, ahí está. Ahí está. Y chécate esto. Ni siquiera tiene colchón. Mira cómo está. Mira. Mira cómo está. Mira. Mira cómo está. Pero ordenadito. Ordenadito. Mira. De este lado, tengo lo que vienen siendo los productos de higiene personal. Lo que son desodorantes, crema, talco. Y todas esas madres que utilizamos. Acá, tengo la caja para guardar dinero. Siempre está vacía. Y acá. Acá es donde guardo la ropa interior y calcetines. Y acá. Acá guardo algo muy importante. Chécate esto. Chécate esto. Acá. Acá guardo la pistola y los cargadores. Chécate esto. Aquí está. El cargador del foco. De la bocina. Del celular. Y claro. La pistola. Que siempre se ocupa. Siempre. Para pegar cualquier cosa. Esto, aunque se vea así. Esto está más limpio que tu cara. Esto no está sucio, sino que está viejito. Pero mira. Todo limpio. Más limpio que tu cara, amigo. Mira. Todo ordenadito. Gracias. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.